¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a No One Survive. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy es día de horda, gente. Es día de horda. Y ahora es las 17 y 20. Vamos a revisar por aquí. Al final, gente, mirad, planté. He tenido que plantar estas macetas, las macetas hidropónicas, para el que no lo sepa, gente, la fertilidad. Solo se... Solo puedes... A ver. El abono que le puedes echar a esas macetas son estas botellas, ¿vale? La solución nutritiva. Estas otras, el fertilizante este... Este no vale. No lo admites a... Esa maceta, ¿vale? O sea, que lo sepáis, simplemente. Las abejas, gente. Las abejas ya hemos descubierto... Te dan miel directamente, ¿vale? No te dan el panal de miel, no. Te dan miel. Tarros de miel, de esos. Vale. Lo que pasa es que dan un tarro cada mil años o por ahí. ¿Qué hora es? Las 6 menos 10. Casi nos vamos a ir a... No, todavía no. Estoy haciendo munición, gente. Mirad. A punta para la, ¿vale? De estas. Me la voy a llevar. Cuando terminemos la horda, me la voy a llevar. Y esto quiero... Quiero farmear hierro y ya mejorar todas las trampas estas y poner de esa de ahí. Poner más trampas. Lo que pasa es que hay que farmear más cosas y más historias. Y ahora mismo estamos bajo mínimos. Esto lo cambié, como veis. Porque... Como me daba fallos cada vez que subíamos aquí. Pues lo puse así para que... Así ya no me da fallo. Ya puedo subir sin... Sin que se quede atascado el muñeco. Vale. No sé si usar el arma. A ver. Poco luz, por favor. Mirad, gente. Con la... Con la letra, con la B. Mirad. Vais abajo la... El arma, abajo a la derecha. Pone en modo tiro a tiro. Pulsáis a la B. Modo ráfaga. Si la volvéis a pulsar, automático. Y otra vez volvemos al tiro a tiro, ¿vale? Curiosidad. Poco a poco. ¡Eh! Cerdito. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora! 18.49. Venga, va. Que va a llegar la horda ya. Yo imagino que últimamente me están mirando por aquí. Están bajando por aquí, ¿vale? Yo creo que sale la zona más débil. Y vienen por ahí. Ya todo, ¿ves? ¿Dónde vas tú? ¡Soloca! Ahora está... Lo tengo por la derecha ahora. Ahí, ahí. Ahora lo Vietnamese. Eso no me gusta, ¿eh? Eso no me gusta, ¿eh? Eh, ¿tú? ¿Qué haces? ¿Por qué no me ven las cosas? ¿En serio, tío? ¿Dónde está él? Está aquí debajo, ¿eh? De mí. No sé de ahí que te aburres, ok. Ya está. Ahora superada. ¿Qué me había roto? Engendros y degeneraos. Hoy han venido muy repartiditos. No han roto mucho, la verdad. Sí que han... Aquí sí que lo han roto. Esto de aquí sí que lo han roto. Bueno, no me importa. Aquí lo que han hecho es daño, ¿vale? Mirad, si ponemos el martillo, lo vemos. Pero no han hecho mucho daño, ¿eh? No ha pegado fuerte. Aquí sí que han roto un par de ellos, yo creo. Esto sí, mirad, 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 mirad. Esto sí que lo han... Aquí también lo han roto. Reparamos. Esto lo han reventado, ¿eh? A ver, es que esta zona es la que más... Por la que más han venido. Pero ya se me ha roto el martillo. Tampoco han hecho mucho daño, ¿eh? Yo creo. Ha pagado por un leño de estos, un tronco. Necesito aluminio, gente. Aquí en el carrito creo que tenía un tronco, ¿no? Dos. Perfecto. A ver, esta munición la hemos gastado... ¡Ay! El tronco no ha gastado mucha munición, ¿eh? Eh, martillo de construcción, fábrica, menos. ¿Qué hora es? Las 21.40, gente. Yo creo que nos vamos a ir. Aunque no va a ser de día cuando amanezca, cuando nos levantemos. Pero no va a faltar mucho. Y nos vamos a ir a investigar porque quiero ver una cosa que viene más para gente. Que lo voy a contar ahora, ¿vale? A ver cómo andamos. Agua, carbohidratos a lo mejor. ¿Quién de lloviendo? Tenemos el coche, a ver. Sí. Durabilidad 53. Me voy a poner a 100. Perfecto. Estas mochilas, ¿cómo andan? Durabilidad. Estas tampoco casca. Coser. Podría meterle un kit. Bueno, de momento no. No vamos a ir, gente. Mapa. Mapa. Quiero investigar esta zona de aquí. Por si esto fuera una miña también. Porque recordemos. A ver. Aquí. Hay una cueva, ¿vale? O una mina, como lo queramos llamar. De piedra caliza. ¿Vale? Aquí. Hay otra cueva de nitrato. Y por los dibujitos estos de aquí, quiero pensar que aquí hay otra cueva. Aunque me extraña. Pero vamos a ir ahí a verlo. Así que, nada, gente. Sin más, nos vamos. Sin más, nos vamos a ir. ¿Este almacén qué? ¿Vale? A ver. Echar un ojo, gente. Vamos, desde que he descubierto esto. Brutal. Bueno, no lo he descubierto, pero lo habéis enseñado vosotros. A ver, ¿cómo lo hacemos esto? El pico lo voy a dejar aquí. Todo esto me lo cargo. Puedo echar esto. Sería mucho que pudiera echarme este también. Vale, ese ahí y el pico aquí. Esta mochila la soltamos. Me equipo esta, por ejemplo. Y esta al cajón. Ahí está. Vámonos. Vámonos. A ver. Quieto, quieto, quieto. Para, para. Derecha. Sería un poco a la derecha, gente. No tiene pinta esto de ser cueva, ¿eh? O sí, 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 sí. Míralo. Está ahí la entrada. A ver, ¿pasas por aquí, coche? Sí, pasas por aquí. ¿Y subes esto ya? Si subes aquí ya es brutal. Pues hay cueva, gente. Vámonos para adentro. Esto es cobre, yo creo. Eso no sé lo que es. Ven, amigo, ven. Que viene un club. Vienes muy corriendo, tú. Sé que te hemos invadido la cueva. A ver. Coge el pico. Lo cambiamos por este. Me gusta la idea, pero bueno. Esta piedra. Quiero ver lo que es. A ver. Esta puede ser hierro. Ahora lo vemos. ¿En serio? No lo he cogido. Ah, vale, vale. Perdón. Aluminio. Genial. Justo. Justo, gente. Aluminio. Lo que buscábamos. Esto ya no, no. Será cobre. No, es aluminio también. ¿Y esto negro? Carbón. Esto es carbón. Dime qué es carbón. Me lo dices. Carbón y cobre. Joder, qué bueno. Vale, con el coche. Lo único que sí, le doy la vuelta. Y voy en marcha atrás, ¿eh? A ver. Vamos a ver, ¿qué hemos hecho ruido? Y no cae. En serio, ¿ha entrado un lobo aquí? ¿Qué onda apareció el puñetero lobo? Me ha jodido el coche. Dame el cuero, tío. La carne la voy a dejar aquí, pero el cuero me lo llevo. La carne se queda aquí, gente. Vale. Ese no me gusta que esté ahí, pero... Voy a picar, gente. Perfecto. Vamos a dar para el pelo a ese. Nos vamos, gente. Vámonos. Pues muy bien, gente. Muy bien. Mucho aluminio. Perfecto. Belujo. Espacio. Espacio. Esas casas no son... No hay que ir a la izquierda, yo creo, verano. Ahora lo mirad muy bien. Sí, está ahí la cartera. A ver por dónde salimos. Por aquí. Un momento, gente. Quítame la luz, esta. Dame la del coche. Mucho mejor, ¿no? Tendría que tener largas el coche. Tiene intermitentes, pero no tiene luz larga. O sí. No. Por nada, gente. Vámonos a casa. Mina de aluminio y carbón. Aluminio y carbón. Genial. Un momento, Alberto,томato. Inquierda. Inquierda, ¿no? Inquierda. 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 Gracias. 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 Pues directos para casita, gente. Directitos, directitos. La asolidera, que la hemos limpiado al venir, ya no hay nada, tenemos combustible, lo tenemos con los otros encima. Gracias. 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 Pepita de aluminio. Aquí. Podríamos hacer 7 por 321. Vale. Esto está haciendo pepitas de aluminio. Perfecto. Y perfecto. Y ya llenaríamos el aluminio. Vale. El cobre lo podemos hacerlo también. Y hierro tenemos un poco, ¿eh? Algo más, pero tenemos. Bueno, gente. Este. Primero. Vamos a dar las gracias a Dakttlan. Uy. No me sale. Porque nos dijo que podíamos nombrar aquí las cajas. Lingotes. Por ejemplo, ¿no? Guardar. Y ahora en teoría, eh, eh, podemos poner nombres. Eso. Pensaba que iba a quedar de otra manera, pero no queda mal, ¿eh? Esta de abajo no tiene nada, ¿vale? Qué bueno. Pues eso. Darla. Gracias, tío. Un crack. Y también, gente, agradecer también a Joseba. Porque la idea de investigar esa zona del mapa en la que yo pensaba que había minas. Mina de plata, ¿eh? Realmente fue suya la idea, ¿eh? Joseba, tío. Gracias. Si no por ti ni me lo había planteado que habría otra mina más. Así que, tío. Gracias. De verdad. Pues nada más, gente. Dejamos el vídeo por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.